La ópera Medea de Luigi Cherubini abre la nueva temporada en el Teatro Real, una versión musical trágica más cercana al propósito de su autor y que pone el acento en las víctimas del relato, los hijos de Medea y Hazón, con la denuncia explícita de la violencia vicaria. Con Ivor Bolton al frente de la orquesta y en la parte escénica Paco Azorín, quien propone una lectura descarnada y actual de la tragedia de Eurípides. La obra se estrena en la versión inédita de Alan Curtis. La ópera está íntegramente cantada como deseaba Cherubini. Tres sopranos, María Agresta, Sayoa Hernández y María Pia Piscitelli, dan vida a Medea. Las acompaña un doble reparto integrado, entre otros, por los tenores Enea Scala y Francesco de Muro como Hazón y las sopranos Sarah Blanche y Marina Monzo en el papel de Dirce. La obra se representará en 11 funciones desde el 19 de septiembre al próximo 4 de octubre. Funciones que están dedicadas a María Calas, icónica intérprete de Medea en el año del centenario de su nacimiento.